La hay mucha Cuide el chequeo Vamos, fuera, vamos Juez, juez, mesa, inicie ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Fuera señores! ¡Desde un golpe más! ¡Fuera! Me necesitan más pateo, ¿no? She sentan más pateo Le damos más patadas Hay veces que le dan más patada que puni y hay veces que le dan más puni que patada y eso lo afecta. ¡Numérica! ¡Ganador! ¡Vámonos! ¡Una, dos, tres! ¡Sigue! ¡Distancia! 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 ¡Ya ganando! ¡Ya ganando! ¡No desesperes! ¡Ya ganando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vete! ¡Vamos, vete! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos, vete! ¡Fuera! 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 ¡Susquinas! ¡Aire y agua! ¡Ah, ok! ¡Es cierto! Me acabo de equivocar. Eran dos para acá y uno para allá. Decisión, primer round. Tiene razón. Háblenme. Háblenme. Hay rosa. Había ganado el primer round de este lado. Eran dos votos. Yo creo que dio parte. Era numérica, pero de este lado. ¿Se comodió usted para allá? ¿Qué parte de este round? ¿Cuánto ha pasado? ¿Cuánto ha equivocado? ¿Cuánto ha equivocado? ¡Uno! 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 ¡Tres! ¡Este lado! ¡A ver! ¡Tres round, por favor! ¡Agarren el aire! ¡Aquí hace el culo! ¡Y en otro! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Bien! Gracias.